hola hola bienvenido a mi canal en este vídeo te voy a enseñar la técnica básica para que aprendas a hacer la inversión o bolita si en tu país le dicen de alguna u otra forma déjamelo saber en los comentarios acá te voy a enseñar la técnica básica para que la hagas desde el piso para que lo comiences a hacer comienzas a entrenarlo a tener la fuerza suficiente para luego irnos arriba y hacerla arriba qué necesitamos para hacer la inversión primero te tengo un vídeo que tiene unos ejercicios de pool conditioning para que trabajes previo a hacer la inversión que tenemos que tener en cuenta primero la fuerza de bíceps porque nosotros vamos a hacer un pulling a la bar entonces hay que trabajar aparte lo que es la fuerza de bíceps tenemos que tener bien consciente recuerdan el holo que viene haciendo este ejercicio de acá donde nos hacemos bien chiquiticos apretamos el core glúteos hacia arriba y el torso hacia arriba esa posición hay que tenerla bien en cuenta para lo lo que es la bolita porque cuando subimos cuando estamos arriba los glúteos van hacia arriba el torso está bien chiquitico abdomen apretado y glúteos hacia arriba nos tenemos que hacer bien chiquiticos para que pesemos menos y podamos irnos hacia atrás entonces otra cosa a tener en cuenta es la fuerza del flexor de la cadera hay que trabajar haciendo elevaciones de piernas también hay que trabajar estos movimientos en el acondicionamiento de subir y bajar las piernitas todo eso te va a ayudar para que logres tu inversión y recuerda siempre la técnica correcta recuerda siempre preparar tu cuerpo y calentar antes de hacer cualquiera de estas rutinas de pull ok acá les voy a explicar cómo van los brazos nos posicionamos a un lado de la barra el brazo que está cerca de la barra que en este caso sería el interno va a abrazar la barra y vamos a bajar el brazo bien pegadito a la barra para que tenga mucho agarre si se los muestro de este lado el brazo tiene mucho más agarre que si lo dejo acá arriba en un agarre de 90 o que si lo dejo mucho más arriba el brazo asegúrense de que tenga mucho contacto con la barra aquí abajito ahí vamos a apretar vamos a hacer fuerza de bíceps y el agarre de la mano es un agarre básico donde el dedito pulgar está alrededor de la barra nos colocamos al lateral de la barra el brazo bien, bien fuerte acá abajo la otra mano es la mano externa por encima de mi cabeza y vuelen un agarre básico también las caderas las voy a pasar por delante de la barra y de acá voy a ir con mis piernas primero con rodillas al pecho si quieren, si no se sienten muy confiadas acá pueden también bajar un poco esta mano y buscar de subir rodillas al pecho este sería el primer ejercicio como decir, la primera, la preparación cuando ya se sientan fuertes en esta subida de conejito o de rodillas al pecho van a intentar subir con piernas extendidas acá mismo en esta posición esta sería una especie de preparación para lo que es la inversión ok, otro ejercicio que podemos hacer para ayudarnos a entender el movimiento de la inversión es al ladito de la barra me siento voy a colocar me va a acostar, voy a colocar los brazos igual que si voy a hacer la inversión voy a llevar rodillitas al pecho y voy a buscar de levantar la cadera y regresar ok subo rodillas al pecho y levanto la cadera y trato de bajar lo más controlado que pueda luego cuando nos sientamos un poquito más cómodas lo podemos hacer con piernas extendidas para ir tomando conciencia de cómo es esa elevación de la cadera arriba ahora vamos a hacer la inversión como tal mismo agarre bien pegadito a la barra la otra mano por encima de mi cabeza paso las caderas por delante de la barra y voy a subir rodillitas y abrir hacia atrás y regreso controlado una vez que ya tengas dominado la inversión con rodillitas al pecho la vamos a hacer con piernas extendidas misma posición de los brazos recuerda traer tu cuerpo hacia la barra con toda tu fuerza con el bíceps con los bíceps y entonces vamos a subir con las piernitas extendidas misma técnica subo la inversión bajo controlado ya para hacerla arriba tienen que tener ir dominando ese movimiento que les comenté que es para ayudar desde aquí desde el piso en el que me voy de ladito subo mi pierna hacia la barra tengo mi apoyo en la cintura brazos bien agarraditos y me voy de lado y subo y regreso subo como una cunita piernita hacia un lado y me voy como una cuna y luego inversión inversión algo que te quería comentar es que vayas practicando lograr la inversión es algo progresivo a las personas que les salen muy rápido es porque ya tienen un historial de que hacen ejercicio son gimnastas si tú estás empezando apenas en esta disciplina no te desanimes uno va creciendo poco a poco y va agarrando fuerza poco a poco y va obteniendo las figuras esta es una de las más complicadas más complejas por todos los grupos musculares que están involucrados entonces hay que irla trabajando poco a poco hasta que salga así que espero que te sirva el video que lo practiques en casa trata de practicarla por lo menos cada vez que entrenes unas tres veces de cada lado para que ya tu cuerpo vaya como creando la conciencia de cómo es el movimiento y ya vas a ver que progresivamente la vas a lograr muchas gracias espero que te haya gustado el video si te gustó regálame un like suscríbete al canal para que veas más videos como este y ayúdanos a compartirlo para llegar a mucha más gente muchísimas gracias nos vemos en el próximo video chau 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 chau